de las afectaciones que pudieron haber traído estas fuertes lluvias en los suelos para los pequeños productores de nuestro país. Muchos de ellos perdieron sus cosechas, perdieron su ganado y también han tenido pérdidas económicas millonarias en cuanto se refiere a agricultura. Para hablar sobre este tema tenemos a don Denise Meléndez, quien es director de la Mesa Nacional de Riesgo Ambiental en nuestro país, pero también trabaja a nivel centroamericano con este tema y queremos conversar con él al respecto. Bienvenido don Denise, gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias por la posibilidad que tenemos de poder intercambiar algunas ideas. Claro que sí. Don Denise, quiero comenzar esta conversación consultándole cuál pudo haber sido el efecto acerca de estas lluvias o cuál considera usted el impacto ambiental que genera este tipo de fenómenos naturales en los suelos, en la agricultura y en las diferentes, en los diferentes aspectos si nos referimos al tema de la naturaleza. Considero importante destacar que fenómenos como un huracán categoría 4, aunque después se fue degradando, ocasiona distintos, diferentes eventos que nosotros le denominamos inducidos. Solamente las ráfagas de viento a velocidades de 200, 230, 240 kilómetros por hora ocasionan daños muy, pero muy severos, no solamente en el impacto en el bosque y en las viviendas de las personas, sino que erosiona los suelos. Esa es una parte, digamos, del efecto adverso, pero también debemos tener presente el daño ocasionado por la, por las aguas que corren libremente por la superficie, una vez que las cuencas y las micro cuencas se han visto y que han atrapado una cantidad superior de agua y se ven sin lugar a dudas con afectaciones muy fuertes. Esto también erosiona los suelos. Sí. Me gustaría preguntarle también en ese sentido, en el aspecto de los suelos, de la erosión de suelos, de la de la corrida, ¿no? Del agua libremente por su caudal, muchos ríos vimos crecieron mayor de lo que anualmente lo hacen o de lo que normalmente lo hacen. Para la agricultura, la ganadería, para el trabajo diario de muchas familias nicaragüenses que en el norte del país viven, de lo que cosechan, de lo que siembran, ¿cómo pudo haber impactado eso en ese sentido? No cabe duda de que manera negativa, es decir, en una parte muy importante del territorio nacional donde hay áreas de cultivo para granos básicos, pero también para productos de exportación, tuvimos vientos a velocidades impresionantes, combinado con las inundaciones. Esto viene a ocasionar un daño muy, pero muy severo. Hay productos, todas las musasias, por el simple hecho de tener vientos con velocidad elevada, en términos sencillos, van al suelo, van al piso. El quien produce frijol, ¿verdad?, obviamente, y que estaba a punto de sacar la cosecha, una vez que tiene un exceso de humedad, el producto se pierde, no sirve para el consumo humano. Productos para la exportación, como el café, se ve sometido a un proceso de maduración temprana. Tengamos presente que a lo largo del recorrido, ahí hay áreas dedicadas al cultivo de estos productos y se ven las afectaciones de manera directa. La ganadería también se ha visto afectada, es decir, la cuantificación de los daños nos va a indicar que hay pérdidas muy severas en la economía nacional, pero también tengamos presente que por el tamaño, por el diámetro que tenía este fenómeno, una parte importante de la humedad, derivó en que desde el Pacífico se alojara en la parte continental del Pacífico y buscando el centro de Nicaragua. Por eso es que el país entero, y no solo en el área del recorrido del fenómeno, logramos apreciar lo que ha ocurrido, sino que todo el país entero estaba negado. Obviamente hay afectaciones no solo en la parte norte del país, sino casi en todas las áreas de producción de Nicaragua. Ahora, estamos hablando no solamente de un fenómeno, sino estamos hablando de dos fenómenos naturales continuos, a menos de 15 días de haberse presenciado uno, inmediatamente se hace sentir el otro. En ese sentido me gustaría consultarle, ¿hay manera que los pequeños productores, los pequeños agropecuarios de nuestro país pudieran tener alguna estrategia para recibir este tipo de fenómenos? Es decir, ¿está preparada Centroamérica, pero en específico Nicaragua para estas situaciones que constantemente se viven? El país en particular y la región ha avanzado de manera sustantiva con relación a toda la preparación para eventos de esta naturaleza. Sin embargo, debemos reconocer que los mismos habrán alcanzado velocidades impresionantes, son fenómenos de categoría 5, 4 y 5, perdón, con velocidades impresionantes, con el tamaño del fenómeno inmenso. Llegó un momento en que sólo el ojo del huracán, para que nos demos una idea, ¿verdad?, tenía un diámetro de 50 kilómetros. Esa es una distancia que hay entre Managua y Granada, aproximadamente. Solamente el ojo del huracán. Obviamente las bandas de aguas secundarias, ¿verdad?, que también ejercen una influencia no sólo en el área donde impacta el fenómeno, sino en toda la parte continental. Se ha explicado que hasta la agua del Pacífico, por el giro que hace el fenómeno y por el tamaño que tenía, incorporó a la parte continental, trajo humedad, trajo lluvia y consecuentemente tuvimos inundaciones. Siempre podemos hacer algo. Siempre se puede trabajar desde el punto de vista de la prevención. Yo creo que todos los sistemas de protección civil, los sistemas nacionales que trabajan el asunto, tienen que revisar, ¿verdad?, los escenarios de riesgos, son críticos. Hay que hacer adecuaciones ante fenómenos que son extremos y sin lugar a dudas, ¿verdad?, la información adecuada debe llegar a la población. El hecho que una vez pasó el primer fenómeno ETA y el país haya logrado salvaguardar la vida de las personas que viven en esa región, debe llamar fuertemente nuestra atención e indica claramente que hay un progreso. Una vez que tenemos 13 días después el segundo evento, cuando todavía estamos en condiciones muy difíciles, en condiciones precarias, obviamente viene a impactar aún bajo condiciones más adversas. Obviamente, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo derivado del comportamiento, del clima y del recorrido que tienen estos fenómenos, se tienen que adoptar urgentemente todas las medidas. vamos a seguir teniendo este tipo de fenómenos, sin lugar a dudas, pero la preparación debe readecuarse para poder enfrentar estos desafíos bajo otras condiciones. ¿Qué es lo que hace a una zona o que convierte a una zona más vulnerable que otra? Frente a este tipo de fenómenos, porque hay que hablar de cada uno de los fenómenos, frente a este tipo de fenómenos, ¿verdad?, que son los huracanes, tormentas tropicales, depresiones, sistemas de baja presión. Lo que hace es que se vengan a exacerbar los fenómenos por el comportamiento global del clima, que está teniendo una incidencia muy fuerte. Uno examina el comportamiento que tenía el océano Atlántico días antes de la formación de estos fenómenos y encontraba temperaturas excesivamente fuertes. De tal manera que un sistema de baja presión iba a encontrar condiciones propicias, climáticamente hablando, examinando el estado del tiempo, para evolucionar en un periodo de tiempo relativamente corto. Lo que tenemos que aprender es lo siguiente. Durante los meses de junio y julio, los fenómenos se forman muy cerquita de la parte continental, tanto en el mar caribe como en el océano pacífico. Pero en los meses de agosto, septiembre, ¿verdad?, y en gran medida octubre, perdón, en agosto y septiembre, los miramos venir desde las costas occidentales de África. Y ya en octubre se forman muy cercano a la parte continental, allí en el mar caribe. Y debemos tener el cuidado que evolucionan muy rápidamente. Los podemos ver casi en tiempo real y se tienen que adoptar todas las medidas de prevención una vez que el fenómeno ha comenzado a evolucionar. Eso es lo correcto, es lo adecuado. Vamos a tener siempre huracanes, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es educarnos, prepararnos para ello y hacerle frente. Claro, significa que este tipo de monitoreos que se realizan anualmente, de alguna manera brindan esa pauta a los países centroamericanos o de la región en general, para conocer que pudiera acercarse este tipo de fenómeno, don Denise. Así es, y gracias a la revolución científico-técnica y las herramientas que tenemos en materia de comunicación, hoy en día uno con un dispositivo, llámese teléfono, tableta o una computadora, uno prácticamente puede mirar el fenómeno 24 horas al día, lo puede apreciar. Y lo que tenemos que hacer es aprender las reglas básicas del fenómeno, de sus características, cómo se comporta. Una cosa es el movimiento de traslación. Cuando miremos que este fenómeno todavía está en el océano y su desplazamiento es muy lento, en algún momento este fenómeno tuvo siete kilómetros por hora. Una persona corriendo sobre la autopista seguramente avanza más de siete kilómetros en una hora, ¿verdad? Y el fenómeno solo se desplazaba y estaba en el océano, obviamente está levantando agua, como decimos popularmente, y la está incorporando en la parte continental. Y el otro elemento es el movimiento de rotación, ¿verdad? Porque tiene dos movimientos, el de traslación y el de rotación. Cuando la rotación va creciendo significa que las bandas de agua asociado a la nubosidad va a representar en la parte continental cantidades impresionantes de agua. Debe llamar fuertemente la atención la área de inundación en la parte alta y norte y cómo tuvimos, digamos, áreas muy importantes del territorio nacional a lo largo de la línea costera marina del Pacífico y hacia el centro del país. Y el fenómeno lo teníamos a varios kilómetros de distancia. Pero la, digamos, la influencia que estaba ejerciendo, obviamente, debía llamar nuestra atención para adoptar todas las medidas en el Pacífico también. Me gustaría consultarle también en este sentido, ¿qué opciones tienen y qué retos son los que enfrentan los países como Nicaragua en este aspecto? Hay varias medidas que se deben adoptar a lo inmediato. La primera, no se debe permitir bajo ninguna circunstancia que entren al área boscosa que fue afectada por los huracanes bajo el pretexto que esa es madera que se cayó, que son árboles que están en el suelo y que hay que levantarlo porque esa es madera. No, ese es un concepto que entraña una información falsa. Debemos dejar que el bosque se regenere naturalmente. No hay que tocar nada, hay que dejarlo ahí. No hay que entrar y las autoridades creo que tienen la obligación de adoptar las medidas para impedir que hayan personas que entren al bosque a levantar madera. Esa es una primera medida. La segunda, no podemos seguir con la labor fuerte, intensiva de ir liquidando el bosque. Ya estamos llegando, digamos, a las reservas de biósfera. Eso es delicadísimo. Biósfera, para que sepamos, es uno de los cinco elementos del sistema climático y en la medida en que hay una afectación al sistema climático global, hay afectaciones locales. No se debería permitir esa práctica humana de extracción de madera y de liquidación, de arrasar con el bosque. Debemos adoptar esas medidas porque además en la medida en que liquidamos el bosque, obviamente estamos afectando el ciclo del agua. Fijémonos bien, si no hay bosque, aunque llueva fuertemente, el agua va a correr libremente, va a buscar su micro cuenca, su cuenca y va a tributar a los océanos. Vamos a perder agua apta para el consumo humano si no tenemos bosque. Ya se ha anunciado a propósito del tema agricultura y ganadería que cada vez, cada año, la temporada de invierno en países como los nuestros tendría menos días de lluvia. históricamente en Nicaragua el invierno está registrado, iniciaba el primero de mayo y finalizaba el 30 de octubre. Hoy en día sabemos que el invierno se inicia a veces en la tercera semana de mayo porque nos anuncian que entró la onda tropical número uno, que es señal inequívoca que inicia el invierno. Pero cada vez vamos teniendo menos días de lluvia, producto de lo que se ha hecho de las actividades humanas y que vienen afectando el sistema climático global y que impacta en lo local. Entonces creo que es importante, verdad, que se trabaje todo el tema de semillas, todo el tema de agua, porque hoy en día podemos caracterizar y tener semillas que producen ciclos más cortos y que demandan menos agua. Ese es para cuando tenemos el déficit de humedad. Pero también hay semillas que crece rápido y que resisten cuando hay exceso de humedad. Es decir, tenemos tres grandes universos de semillas y urge que se trabaje en esa dirección. En nuestro país, en Nicaragua, hay cienes de bancos comunitarios de semillas que han venido trabajando y aportan positiva y de manera sustancial a este tema que nos preocupa. Pero creo que desde lo comunitario, pasando desde quienes toman las decisiones para el desarrollo económico del país, deben tomar conciencia de la necesidad urgente de avanzar en la dirección adecuada, la dirección correcta. Ojalá y se tomen en cuenta esas recomendaciones. Don Denis, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Lamentablemente, los minutos son bastante cortos en este espacio, pero estamos siempre dispuestos a conversar con usted. Hemos llegado a la recta final de una nueva edición de Puntos de Vista. Estamos súper agradecidos porque usted siempre está pendiente de cada edición. Así llegamos a la recta final. Y recuerda estar pendiente también de cada una de las redes sociales de Vox TV. ¡Gracias!